Yo soy Carlos Rodríguez y esto es El Punto y Punto. El Punto y Punto 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 Escobre un viento, no te esperas en el universo. La conciencia más hermosa, más hermosa, no te esperas en el universo. Mi padre suele dejar concha de él. La ciudad es 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 de él. ¡Bien! 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 Sí, gracias, Ángel! ¡Ya se ve! ¡Un momento Group! Gracias. 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 Muchas gracias. Los quiero. Paz y amor para todos. Hasta siempre.